Hola que tal chicos, bienvenidos a otro video mas de TOT Y el dia de hoy les traigo un TOT de así, quizá ya leyeron el titulo Pero bueno de todos modos lo repetiré agregando unas cuantas cosas mas Si el TOT es de mejores lideres comunes para subir liga O mas bien los que estan en la liga alta O puedo decir los que me he encontrado en esa liga Porque la verdad es que estuve viendo el TOT local y el TOT mundial Que ya saben que son alrededor de 200 personas Lo vi constantemente durante unos cuantos días Para comprobar que todo esto sea cierto Y no solo eso, también me he tomado la libertad de probar algunos de estos personajes O de estos lideres en ese tipo de liga alta Ya saben que bueno yo igual no llego hasta diamante Pero llego hasta oro que igual es una liga considerablemente buena Para mi parecer, pero bueno TOT 10 El TOT 10 lo llevan nada mas y nada menos que Katerin Así es, Katerin un personaje que lo vimos constantemente en los inicios del juego Este personaje si bien no era del tipo Este... Como lo digo porque se le hizo un tipo de nerfeo Si ven este video de aquí Al personaje ya tenía un ataque Que es con el escudo Que no era un ataque defensivo Era un ataque diferente Me parece que el personaje era Puro equilibrado Ya después de un nerfeo O buff No se cual sea el caso A este personaje se le cambiaron los ataques Este personaje esta en este TOT No solo por su... Por su coste bastante bajo en energía Sino que también este... Su ataque defensivo es muy bueno Si lo combinas con los ataques este... Normales Puedes causar bastante daño Si te encuentras un enemigo Sin defensa Si lo atacas constantemente Créeme que le quitaras bastante Porque sus ataques Strikes Sus strikes son bastante baratos Es por eso que se encuentra en el TOT Número 10 Número 9 En el puesto número 9 Tenemos a Jason Moody Este es el personaje Que nos dan al inicio del juego Para practicar Pero conforme vamos liberando personajes Nos vamos olvidando de él De hecho yo también me había olvidado de él Hasta hace poco Que vi un compañero de alianza Que lo tiene al 13 Y también me he topado varias veces con él Y créeme que es bastante bueno La verdad es que tiene bastante potencial Como para subir a... A Liga Diamante Creo que así se le llamo Platinum Pero si también me lo he topado en esa liga He revisado el TOT Por ahí he encontrado 1, 2, 13 1, 2 o 3 personas Que lo tienen Pero lo tienen al 13 Y créeme que al 13 Cualquier personaje Por más malo que sea Es bastante bueno No quiero decir que este personaje sea malo Te lo dijeron al principio Y lo olvidaste Por otros que te fueron dando Otros que te fuiste desbloqueando Pero es bastante bueno Su coste de energía Es barato No es tan barato como el El TOT anterior Pero si es barato Hace bastante daño Sus combos son muy Muy sencillos Que más puedo decir De este personaje Es buenísimo Te lo dijeron al inicio Y no supiste aprovecharlo Así que Si lo estás viendo Ahora por favor Comienza a utilizarlo Red X Te lo recomienda Yo lo uso bastante Me falta subirlo un poco Y pulir este Más mi estilo de combate Con él Pero créeme que Sigue siendo bastante bueno Para ser el primer personaje Que te dieron En el juego Y es por eso Que se queda En este TOT En el TOT Número 9 Por su agilidad Y sus Combos Bastante Sencillos Número 8 En el puesto Número 8 Tenemos a Slake Si tenemos a Slake Y soy villano De Dino Charger Que agregaron Recientemente Bueno Este Está en el TOT Porque Bueno Porque está en el TOT Bueno Yo le he agregado Porque lo he visto Bastante En lo que es La Liga Diamante Si lo he visto A otros Youtubers A otras personas Y de hecho Yo lo llegué a utilizar En En los Este Retos Que ponen Con de Villanos O contra villanos Algo así Yo lo llegué a utilizar Bastante Analizamos Un poco Sus Ataques Sus Ataques Este Si Son algo Rápidos Confusos Sus Rompedores Quizás No hagan Tanto Daño Pero Sigue siendo Bastante Sigue siendo Bastante Rápido Sobre todo Sé que es Como un Tipo De Embestida Es Bastante Rápido Y Tiene Mucho Más Distancia Que La Embestida De Jason Movie Además De Que Esta Realmente No se Puede Bloquear La Otra Se Bloquea Fácilmente Pero Bueno Él Se En En Este Top Porque Sus Ataques Son Un Poco Engañosos Hay Uno De Sus Ataques Que Se Puede Cancelar A La Mitad Del Combo Y Resulta Ser Bastante Engañoso Para Tu Rival Me La Han Aplicado Varias Veces Y Se Les Digo Sus Ataques Engañosos Es Algo Complicado De Verlos Pero Ya De Ahí Los Demás Son Rayitos Y Son Bastante Fácil De Verlos Para Utilizarlo Tienes Que Como Ya Necesitas Un Poco De Práctica Si Pura Práctica Para Agarrar Este La Onda De Estos Movimientos Del Slake Es Por Eso Que Se Queda En El Puesto Número 8 Número 7 En El Puesto Número 7 Tenemos A TJ Este Personaje Ya Había Se Esperado Desde Hace Tiempo Y Bueno Ya Nos Dieron Pero No Nos Lo Dieron Como Esperábamos Ya Que Algunos De Sus Ataques Parecen Algo Como Una Copia Vulgar De Otros Ataques De Personajes Ya Existentes No Voy A Decir Los Nombre Shane Danny Zack Bueno Se Me Ha Escapado Pero Bueno Lo Importante De Este Personaje Es Que Es Bastante Equilibrado A Pesar De Que Está Como Defensor Ya Que Contiene Ataques Straight Breakers Y Defensivos Y Defensivos Muy Buenos Yo La Verdad Lo Utilizó Bastante He Combinado Mucho Su Ataque Que Es Defensivo Con El Breaker Me He Enfrentado A Various Corred Entre Otros Personajes Y Hace Bastante Daño Aunque Sus Ataques Est 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 Bastante Fáciles De Prede Los Otros No Son Tan Fáciles Porque Como Lo Digo La Burla Yo Yo Utilizo Con Este Porque No Se Siento Que La Burla De Este Personaje Me Da Poder Pero Con Otros De No Puedo Hacerlo Solamente Puedo Hacerlo Con Este Quien Sabe Por Que Pero Bueno Este Personaje Se En Este Tot Por Sus Distintos Ataques Que Tiene Y No Solo Eso Porque Son Bastante Eficientes Contra Personajes Que Se Encuentran Con Un Poder Este Como Lo Digo Devastador El Corred Es Bastante Devastador El Pantone Es Bastante Devastador Y Hay Muchos Más Que Tienen Ataques Devastadores Pero Este Prácticamente Puede Con Todos Esos Por Eso Que Se En Este Top Número 6 En Vamos A Jason Si Te Mostra El Primer Ranger Rojo Así Es El Se Encuentra En Este Top Por Su Coste Bastante Barato De Energía Si Se Que Eso Ya Lo Dije De Otros Pero Prácticamente Estos Ataques Estos Strikes Que Tiene Se Pueden Combinar Con Su Otro Strike Que Es Bastante Potente O Con Su Breaker O Con Cualquier Otro Lider Perdón Cualquier Otro Asistente No Solamente Se Encuentra En Este Top Por Esta Razón Sino Que También Es Bastante Como Lo Digo Es Muy Rápido Si Es Muy Rápido Para Ser Un Personaje Común Con Rapidez Me Refiero Al Te Permiten Sus Atajes Te Permiten Hacer Bastantes Combos Fácilmente De hecho Sus Combos Son Muy Fáciles De Hacer Pero Lamentablemente Se Queda Corto En Este Top Ya Que Si Bien Uno De Sus Strike Es Muy Barato Ya Es Bastante Pesecible Pero Aún Así Hace Bastante Daño Porque Yo Me Contrado Dos Tres Veces Y Realmente No Estaba En Temporada De Misiones Porque Están Los Retos Como Digo Los Retos Y Están Las Misiones Pero Los Retos No Tiene Nada Que Ver No Sé Por Que Lo Estoy Diciendo Pero Luego Hay Misiones Que Cinco En El Puesto Número Cinco Tenemos A Bill Cruston Así Es Si Bien Este Ranger Al Inicio Fue Muy Poco Usado Se Podría Decir Hasta Que Se Descubrió Que Este Ranger Tenía Una Unas Habilidades Bastante Curiosas Unas Habilidades Si Me Refiro A Sus Strike Eran Bastante Baratos Demasiado Rápido Pero Después De Nerfeo Le Subieron El Costo Pero Aún Seguían Siendo Bastante Rápidas Además Este Ranger Era Igual A Jason Es Bastante Rápido En Cuanto Es El Movimiento Si Se Movia Mucho Si Bien Ahora Su Coste De Energía Es Un Poquito Alto Todavía Sigue Siendo Bastante Daño Si Sus Ataques Puede Que No Causen Mucho Daño Pero Si Te Los Consiguen Dar Repetidas Veces Créeme Que Ese Poco Se Convertía En Algo Bastante Grande Y Es Por Eso Que Lo He Colocado En Este Top Top 5 Número 4 En El Puesto Número 4 Tenemos A Kasi Así Es Temos Ella Puede Que Yo Quizá No La Tenga Entre Dos Los Mides Que Tengo Por Ahí Pero De Algo Esto Es Muy Seguro La Verdad Es Que La Llegué A Utilizar En Algunos Red Cuando La Pusieron Disponible Y Es Crean Es Bastante Buena ¿Por qué Estén Este Top Bueno Estén Este Top Por Sus Ataques Que Son Bastante Devastadores Aquí Dice Que Quita Poco Pero Son Bastante Baratos Además De Que Su Ataque Defensivo Te Aturde Y Luego Los Otros Ataques En Combinación Desventajas Ok Si Bien Este Personaje Es Bastante Poderoso Y Aparte Es Muy Buen Ofensivo Ofensivo Te Comillas Se Encuentra En Este Dot Porque Está Compuesto De Puros Ataques Puros Strikes Así Que Si Encuentras A Un Rival Que Tenga Puros Asistentes Con Strikes O Asistentes Con Ataques Defensivos Básicamente La Vas A Poder Bloquear Muy Fácil Es Por So Que Se Encuentra En Este Tot Si Ya La Encontrado En Diferentes Tot Mundiales Tot Locales Créanme Que La Encontrado Y Está Casi Siempre En Diamante Si Muy Pocos La Utilizan He Visto Como Dos Tres Personas Del Top 200 Y Del Top Local He Visto Como Una Persona Nada Más Pero Aún Así Créanme Que Es Bastante Buena Número Tres En El Puesto Número Tres Tenemos A Tridimu Y Así Es Quizás Este Es Un Personaje Que Se Vio Desde El Principio Y Puede Que No Haya Tenido Un Vuelo Bastante Harto Pero Ya Más Adelante Comenzó A Tomar Un Gran Impulso Este Personaje Lo Podemos En En Las Ligas Este Las Ligas Principales Y También En Las Ligas Superiores Me Le Topado Varias Veces En Liga De Oro Incluso En Liga De Diamantes Si Es Que Así Se Le Llaman Este Personaje Se Encuentra Aquí Porque Tiene La Facilidad De Ejecutar Combos Bastantes Devastadores No Solo Con Sus Ataques Sino Que También Con Asistentes Prácticamente Le Altas Así Desde El Principio Comencé A Utilizar Y Me Di Cuenta Que Era Bastante Bueno Y No Es Esperar Que Se Encuentra En Este Top Número 2 En El Puesto Número 2 Tenemos A Trini Cuana Trini Clásica Ella Se Encuentra En Este Puesto Debido A Varias Razones Una De Las Razones Es Que El Costo De Sus Ataques En Energía En Strikers En Defensivos Incluso En Ropedores Además De Eso Es El Líder Común Con Bastante Daño Si Lo Comparan Con Uno De Los Catorce Líderes Comunes Que Hay Llego Los Streets Es La Que Hace Más Daño En Strikes Además De Eso Es Un Personaje Que Debido A Sus Costes De Muy Baratos De Energía Puede Fácilmente Derrotar A Un Corrat Un Pantone Una Rita Un Trent Y Prácticamente Todos Simplemente Hay que Saber Cómo Combinar Su Ataque Defensivo Con Los Demás Antaques Es Por Eso Que Se En Este Top Número Dos Si No Es Que Va Un Poco Más Arriba Número Uno Ya Ya Hemos Mencionado A Bastantes Líderes Comunes Ya Sean Atacantes Equilibrados Defensivos Sea Héroe O sea Villano Sea Mujer O no Sea Mujer El Puesto Número Uno Se Lo Lleva Nada Más Ni Nada Menos Que Tommy Oliver Así Es Tommy Oliver Se Ya Sea En Comunes Ya Sean Raros Ya Sea En Épicos Legendarios Platinum XYZ Tommy Oliver Se Lleva Ese Puesto Perdón Estamos Hablando De Comunes Verdad Si Tommy Es Como Lo Digo Tommy Es Uff El Claramente No Es Común Así Que Este Obviamente No Va A Este Puesto Este Va En Un Puesto Uff Que Realmente No Se No Se Si Vaya A Ser Más Adelante Un Top Mejores Tommy Ya Sabe Que Todavía Faltan Otros Más Por Agregar Aquí Pero Bueno Esto No Va Tratar De Tommy Aunque Hubiera Estado Bastante Bueno Que Lo Hubiera Mencionado Por Lo Menos Dentro Del Top Pero Lamentablemente No Pertenece Al Rango De Los Comunes Así Que Bueno El Puesto Número Uno Se Lo Lleva Nada Más Nada Menos Que Kendrick Así Es Kendrick Se Lleva El Puesto Bueno Kendrick Se Lleva Este Puesto No Solo Por Ser Este Uno De Los Rangers Más Completos Al Igual Que Tridy Kwan Sino Que Ella También Se Lleva Este Puesto Porque Es Bastante Rápida Al Igual Que Jason Y Billy Además De Eso Ella Se Recupera Bastante Rápido Al Lanzar Un Strike Se Le Han Visto Combos Bastante Potentes Strikers Y De Y De Rompedores Breakers Por Así Decirlo Incluso Su Ataque Defensivo Te Atorbe Una Cantidad Exagerada De Tiempo Yo Pienso Más Bien Es Necesario Que Le Poderosa Esta Personaje Prácticamente Se Pueden Cargar Juntos Los Personajes Que Se Encuentran En La Lista Sin Importar La Rareza Es Por Eso Que Se Encuentra En El Top Uno Por Este Provocar Ataques Demasiado Rápidos Y Se Recupera Bastante Rápido Que Es Bastante Molesto Y Castrate Que El Oponente Se Recupere Constantemente Y Constantemente Desusa Ataques Incluso Puede Borrar Mucho Más Rápido Que Otros Puede Que Igual Lo Reporte O Puede Que Igual No El Personaje Me Gusta A mi Parecer Es Bastante Bueno Para Ser Un Personaje Común Se Puede Comparar Con Personajes Legendarios Épicos Raros Prácticamente Todos Lo Raros Que No Se En El Top Uno Debido A Varias Razones Como Le Digo Es En Los Tots Más Altos No Le Dan Mucha Importancia A Los Personajes Comunes Y Otan Poise Por Los Épicos Y Legendarios Pero Aún Así Me Lo He Topado En Puestos Mucho Más Altos Que Los Que He Mencionado En El Top Se En Liga Diamante Como Los Mil Perdón Como Los 6200 O 6500 Yo Sinceramente Lo He Visto En Ese Puesto Y Me Ha Tocado Pelea Con Esa Persona Que Tiene Esa Poderosísima Kendris Y No Tiene Rival Si No Se En El Top Lamentablemente En El Top 1 Pero Yo Creo Que Debería Estarlo Así Que Bueno Chicos Eso Es Todo Por Hoy Ya Saben Que Los Tots Son Bastante Tardados Me Tardados Si No Es Que Más Haciendo Este Este Trot Pero Como Simple Digo Dale Like Suscríbete Compartil Comentar Para más Vídeos Así Adiós Adiós